La dos y una Quería respirar, conversar, sonreír Cómo cuesta convivir con lo que queda de mí Cómo disimular que todo sigue igual Si el impacto del final mató mis ganas de hablar Intentar seguir fingiendo ser feliz Y que nunca pienso en ti ¿Dónde está lo que te di? Regresa, mi vida como la tenía No me he encontrado todavía Regresa por favor la fe en lo que creía Regresa, mis ganas de soñar Regresa, el mundo ya no me interesa Recuerdo cuando al despertar no me dolía Regresa, mi amor Pero por favor no vuelvas Regresame en los fondos a mi cuenta de alegrías También la contraseña del streaming de mi vida Regresa a esas llaves que tienes todavía Porque sigo encerrado en esta estúpida rutina Intentar seguir fingiendo ser feliz Y que nunca pienso en ti ¿Dónde está lo que te di? Regresa, mi vida como la tenía No me he encontrado todavía Regresa por favor la fe en lo que creía Regresa, regresa Regresa, mis ganas de soñar Regresa, el mundo ya no me interesa Recuerdo cuando al despertar no me dolía Regresa Regresa, mis ganas de soñar Regresa, el mundo ya no me interesa Recuerdo cuando al despertar no me dolía Regresa, mis ganas de soñar Regresa Regresa, el mundo ya no me interesa Recuerdo cuando al despertar no me dolía Regresa, mi amor Pero por favor no vuelvas Regresa, mi amor Gracias.